La película inicia en un bosque nevado de la Unión Soviética, donde un niño llamado Vasily recibe sus primeras lecciones de tiro impartidas por su abuelo, un experto cazador. Saltamos a septiembre de 1942, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Vasily, ahora como soldado del Ejército Rojo, es enviado a la batalla de Stalingrado, la única ciudad que se interpone entre los nazis y su objetivo, los campos petroleros de Asia. Al llegar, Vasily y sus compañeros se encuentran con un escenario desolador, con la ciudad siendo devastada y muchos cadáveres flotando en el río, pero no hay tiempo de reflexionar, pues deben subirse a los botes para llegar hasta el frente de batalla. En el trayecto, son atacados por bombas y aviones, cuyas metralletas matan a varios soldados soviéticos. Muchos hombres tratan de huir despavoridos, pero el capitán, por cobardes, los ejecuta apenas saltan al agua. Finalmente, llegan al puerto de Stalingrado, donde hay un sinfín de soldados heridos y desmembrados. En eso, el batallón nuevo recibe sus armas, pero no alcanza para Vasily, quien solo tiene un puñado de balas. Poco después, en una plaza de la ciudad, ambos ejércitos entran en batalla. Puede que los alemanes sean superiores en muchos aspectos, pero los soviéticos avanzan paso firme con un estridente grito de guerra, pese a que les disparen sin cesar. Al morir un compañero, Vasily intenta tomar su rifle, pero otro hombre se le adelanta. Luego de muchas bajas, los soviéticos intentan huir, pero sus capitanes los esperan en el otro lado, listos para ejecutarlos por su cobardía. En el ocaso de la batalla, la plaza queda teñida de rojo por tanta muerte. Pero entonces, un carro aparece de la nada, conduciendo de forma temeraria hasta que es derribado por un tanque alemán. Su conductor, el comisario Danilov, logra salvarse, mezclándose entre los cadáveres. Danilov tenía la intención de matar a los nazis a los alrededores, pero su rifle no tiene balas. Entonces, de la pila de cadáveres, aparece Vasily, pidiéndole el rifle para recargarlo. Desde un agujero en el muro de la plaza, Vasily vigila el perímetro, notando que se acercan más alemanes. Pese a eso, el ruso comienza a disparar, aniquilando uno a uno a cada oficial nazi, aprovechando el estruendo de las explosiones lejanas para silenciar los fogonazos. De esta forma, sus enemigos solo se dan cuenta cuando ya era muy tarde y tenían un agujero en su cabeza. Al volver a su base, Danilov elabora una historia para los periódicos, elogiando la habilidad de Vasily. Días después, Nikita, un nuevo comandante, llega a Stalingrado para dirigir con mano dura al ejército rojo, que no paraba de huir en las batallas. Por tanto, su primera acción es obligar al anterior comandante a quitarse la vida. Sin embargo, Nikita aceptó la idea de esparcir la historia de Vasily, quien se convierte en un héroe para la Unión Soviética. En una misión, Vasily se oculta en un ático destruido para mantener vigilada una base alemana, pero es interrumpido por Sacha, un niño, que lo invita a cenar en su casa en agradecimiento por sus hazañas. Al poco tiempo, aparece Danilov con un montón de cartas que debe responder el popular Vasily. En eso, llega Tania, una oficial soviética amiga de Sacha y de su madre. Apenas la ven, ambos hombres quedan encandilados por su belleza. Furiosos por las operaciones fallidas por culpa de Vasily, los alemanes envían a Stalingrado a Erwin König, un francotirador de alto rango que puede plantarle cara al ícono del ejército rojo. En otro día, un pelotón ruso se acerca al escondite de un tirador alemán que ha estado causando problemas. El disparo de Vasily parece acertar en su objetivo, cuyo casco sale volando desde la ventana. No obstante, cuando Vasily y una camarada se dirigen a confirmar la muerte, el francotirador alemán regresa a la ventana, ejecutando al soviético que estaba vigilando la zona. Al entrar al edificio, el dúo soviético solo encuentra un maniquí con un rifle acoplado, lo que revela que han caído en la trampa del sniper nazi, quien está escondido en el piso de arriba esperando el momento adecuado. De pronto, una bandada de aviones bombardea la ciudad, agitando fuertemente el edificio. Asustada por eso, la compañera de Vasily trata de huir, pero se lleva un tiro en la cara por parte del alemán. Tras ese fracaso, Vasily regresa cabizbajo al cuartel, sin haber encontrado al tirador enemigo y con dos compañeros caídos. Al escuchar los detalles, Danilov le revela que se trata de König, por tanto, le presenta a un nuevo compañero, Kholikov, un francotirador que recibió clases de König antes de la guerra. Por su lado, Tania fue transferida al cuartel por su conocimiento del idioma alemán. Cuando se encuentra con Vasily, le desea suerte con el tirador alemán, aunque su mirada sugiere otras intenciones. Acto seguido, Vasily es obligado a comparecer en una reunión de oficiales rusos de alto rango, que depositan toda su fe en que podrá acabar con König. En ese momento, el joven recuerda su infancia, cuando en una práctica de tiro con su abuelo, falló en ejecutar a un lobo que terminó aniquilando al caballo de la familia. Como todos, Vasily también puede fallar. Saltamos a octubre de 1942, con una nueva visión de Vasily Kholikov, quien demuestra que también tiene una gran destreza con el rifle. Luego de instalarse en un edificio donde hay enemigos cercanos, Volodya, un miembro del pelotón soviético, es enviado a espiar, pero es atrapado por los hombres de König, quien le obliga a vestirse con un uniforme alemán. En contra de su voluntad, Volodya se convierte en la próxima víctima de Kholikov, gracias a lo cual König sabe en qué piso se ocultan. Pero Kholikov ya sospechaba eso, por lo que asoma un casco para que el francotirador alemán le dispare, aunque este no cae en la trampa. Por tanto, Kholikov asegura que König no está en el lugar. El dúo soviético se dirige a la salida tranquilamente, pero justo cuando saltan por un pasillo destruido… Y hasta ahí llegó la experiencia de Kholikov. Vasily vuelve frustrado a su refugio, quejándose de Danilov por prometerle al país una victoria que no puede darles. Ante eso, el comisario le asegura que el próximo enfrentamiento será distinto, pues tienen un espía en las filas alemanas. Poco después, Tania expresa sus ganas de entrar en combate, revelando que los alemanes ejecutaron a sus padres por ser judíos. Al escuchar eso, Vasily decide entregarle el rifle de Kholikov. ¿Recuerdan el espía infiltrado? Bueno, no se trata exactamente de un soldado, sino del pequeño Sacha, a quien König le ha estado dando lujosos aperitivos a cambio de información de los movimientos de Vasily. Gracias a eso, Vasily sabe que el tirador alemán lo estará esperando cuando salga de su escondite, en una fábrica de tuberías industriales. Pese a conocer la posición de su enemigo, este logra herir al compañero de Vasily, a quien se le cayó el rifle luego de cambiar de cobertura. De pronto, una ráfaga de bombas cae cerca de la fábrica, cuyos techos de cristales se caen justo al lado de Vasily. Mientras, el camarada herido del protagonista logra regresar a la base, informando sobre la situación. Enseguida, Tania se dirige en su ayuda, ignorando los consejos de Danilov, quien no quería que entrara en batalla, porque cree que es más valiosa como traductora. Al llegar a Tania, Vasily le pide que tome un pedazo de cristal para encandilar la vista de König, y que así pueda recuperar su rifle. El plan funciona a la perfección, con Vasily disparándole en una mano al francotirador alemán. En su próxima reunión con Sacha, König le pregunta detalles personales de Vasily, a lo que el niño le revela que muchas chicas le escriben cartas, pero él solo se enfoca en una, Tania. Hablando de ella, en estos momentos está conversando con Vasily en el refugio, donde todos están celebrando su pequeña victoria contra König. Entonces, Vasily le cuenta que cuando la guerra acabe, él dejará de ser importante, pero que personas inteligentes como ella y Danilov ayudarán a reconstruir la sociedad. Por la noche, mientras los soldados duermen, Tania se acerca en silencio a Vasily, acostándose a su lado. Con la misma discreción, ambos hacen el delicioso con mucha pasión. Al día siguiente, Vasily, con un corazón más ablandado, le pide a Danilov que deje de publicar historias increíbles sobre él. Y aunque se niega a explicar sus motivos, en realidad está pensando en un futuro con Tania. Danilov, más concentrado en la guerra, le revela que Sacha ha sido su espía infiltrado, quien cree que König se refugia en una fábrica de químicos por el polvo que ha encontrado en sus botas. Vasily agradece los datos, pero se molesta con Danilov por arriesgar a un niño. Sin embargo, el comisario le aclara que Sacha lo ha hecho por su cuenta, pues ve a Vasily como un héroe, así como el resto de la nación. Al otro día, el protagonista se oculta entre los cadáveres a las afueras de la fábrica para esperar a König, aunque está algo adormilado por pasar la noche en vela. Minutos después, un batallón soviético aparece de la nada, dirigiéndose hacia la fábrica. Desde unos pequeños agujeros en un edificio, König empieza a ejecutarlos, por lo que el asalto dura bien poco, con los rusos como los claros perdedores. Mientras ve los cadáveres, König nota el reflejo del arma de su rival, aunque justo entonces, un soldado soviético que estaba buscando artículos de valor entre los muertos se interpone en su mira. El hombre recoge el pasaporte de Vasily, quien se hace el muerto. Tras eso, el soldado es detenido por los alemanes, que están seguros de que acabaron con Vasily al tomar su pasaporte. Por tanto, los servicios de König ya no son requeridos, pese a que no esté seguro de la muerte de su gran rival. Al enterarse de eso, los soviéticos se preocupan de que pueda ser cierta, pues Vasily no ha regresado al refugio. En la siguiente escena, vemos que König se negó a volver a Alemania, y en su lugar se reúne con Sacha, quien está triste por la muerte de Vasily. Ante eso, el oficial indica que es mentira, porque aún no lo ha matado con sus manos, tras lo cual le comenta la próxima posición, una estación de trenes, donde esperará que reaparezca el legendario francotirador. Tras horas de espera, Vasily finalmente regresa con sus compañeros, lamentándose de que se durmió durante la misión y perdió una oportunidad única para ejecutar a König. Al escuchar que su enemigo está esperándolo en una estación, Vasily no resiste en presentarse ahí, aunque en realidad era una trampa de König para probar la lealtad de Sacha. Poco después, Vasily se reencuentra con Tania, reanudando su romance para el colmo de Danilov, quien empieza a esparcir rumores del francotirador, acusándolo de cobarde y derrotista. Por su parte, König confronta a Sacha por haberlo vendido todo este tiempo. Mientras Vasily y Tania estaban teniendo un momento íntimo en una casa derruida, ven a lo lejos el cuerpo sin vida de Sacha, colgando de una tubería. Danilov y Tania son enviados a darle la noticia a la madre del niño, pero el comisario prefiere decirle que se fue con los alemanes antes de desvelarle la cruda verdad. Gracias a eso, la señora accede a evacuar la ciudad, que estaba siendo bombardeada como nunca por los nazis. Mientras ayudaba a los civiles, Tania es alcanzada por uno de los proyectiles, siendo trasladada a los botes a punto de escapar. Sin embargo, Danilov se presenta en el escondite de Vasily, a unos metros del cadáver de Sacha, para decirle que Tania ha muerto. Hecho eso, el comisario, queriendo morir como un soldado, sale al exterior para que König lo ejecute, aunque terminó por revelar su posición. Tras eso, como no veía mayor movimiento, König abandona su escondrijo, pero Vasily estaba esperándolo desde una esquina, sin piedad con el enemigo, en especial si mata a niños. Vasily recoge el rifle de König, y en vez de quedárselo como trofeo de guerra, lo deja en las manos de su difunto amigo Danilov, para que la Unión Soviética crea que él mató al tirador alemán. Unos meses después, los urrusos celebran la exitosa defensa de Stalingrado y la rendición de los alemanes. Luego de buscar por mucho tiempo, Vasily encuentra a su amada Tania en un hospital militar, pues jamás creyó que estaba muerta, así como ella tampoco creyó eso de él. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.